Música 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 Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Noveno episodio ya que he pasado el tiempo de esta serie, a ver cuánto creepers Y yo venía aquí porque, bueno, voy a matarte a ti Venga, vas a reventar, magnífica la voz Ya lo sabía, ¡no! ¡Pum! 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 Para ti ¿Me ha dado algo? Ah, no, ha sido el creeper ¿No? ¿Tú por qué? No te mueres Debería Debería empezar a encantar cosillas Y para eso necesito cosas Bueno, aquí hay una araña Y el zombie me la ha liado toda parda al creeper El zombie, digo, madre mía ¿Qué es esto? Ah, una flecha, vale, vale ¡Ay, no tengo caña! Voy a tener que ir a por caña Ok, aquí, slimes a tope Vale, voy a matar a este Tío, los arqueros se quedan ahí, camuflados debajo de los árboles No puede ser, no puede ser ¿Cuánta caña de azúcar tengo aquí? Aquí nada ¿Y aquí? 28 Pues ya no tengo más Esto es todo, amigo Vale, pues voy a hacer papeles porque quiero hacer libros Y no acabarás antes así, Sara Sí, bueno, probablemente Un, dos, tres Y me sobra una ¡Ah! 27 papeles 7 y 7 ¿No era así? ¡Ah! ¿Cómo se hacen los libros ahora, tío? Con cuero Ahora los libros Voy a cerrar la puerta a ver si me entre alguien Cierra Los libros ahora se hacían con cuero ¡Ah! Y yo tiré el cuero que tenía, ¿verdad? Solo tengo cinco, tío Voy a tener que ponerme a matar vacas Como si no hubiera mañana ¿Cómo era? ¿Era así? No sé cómo se hacen los libros ¿Así? No ¿Así? No, voy a mirar Vale, vale, vale Esto era así como yo lo hacía Pero añadiendole ¡Ah! Cuero ¡Qué coñazo! Cinco Uno, seis, cuatro, cinco Uno, seis, cuatro, cinco Ahora no tengo cuero No puedo hacer más que esto ¡Madera! ¡Madera! ¡Qué susto! Pensé que no tenía madera Y era lo que me parretaba Y esto seguirá haciéndose igual, ¿no? ¿Ya me han tangado esto? ¡Ah! Es que, es que Para una estantería me ha dado ¡Pues, menuda mierda, vale! ¡Menuda mierda! Me quedan dos libros Esto fuera Esto aquí arriba Eh ¿Sabéis que necesito? Tinta Necesito Y otro baúl, tío Que ando más escasa Que poco Voy a hacerme un par de ellos más Para guardar toda la porquería Que tengo por aquí Y a ver si me centro un poco Yo creo que debería de volver allá A donde habíamos ido A la fortaleza aquella Básicamente Así Quieto Tú pa' dentro, pa' dentro Esto es importante La madera la voy a poner toda junta Eh Esto por aquí, por ejemplo ¿Qué más? Esto también Es que, ¿ves? Tengo todo mezclado Es un coñazo Menudo coñazo base Mira, tengo más cuero aquí Me lo voy a llevar para allá Esto también me lo llevo para allá Esto también Esto lo voy a dejar aquí Bueno, espera, esto Lo voy a meter aquí Porque esto vale para las pociones Esto fuera Madre mía Tengo que organizar esto Esto era en la R En la R aquí En la Z Bueno, hacemos así Orden de este Venga Tú Orden de este Muy bien Oh, hay que apañar Vamos a poner todas las armas juntas Ordenate de nuevo Dame todo esto Y lo meto en el otro baúl Esto también Ah, no me entran más cosas Bueno, pues ahora te quito Esto fuera Porque Mira, tengo otra espada de metal aquí, tío Pico, pico Esto me lo llevo Flechas me las llevo Ordenate Ordenense Aquí no tengo nada más que poner o no Perdón, eh Pero es que si no Mi lío Cómo mola esto De ordenar los baúles así Esto que hace aquí Esto que no llevo también Vale Entonces ahora vamos a poner Eso también Eso también Y ordena en Zen Muy bien Eso también que no lo quiero para nada Aquí en el inventario Demasiada madera Quizás Esta carne de zombie No podría hacer algo con ella No sé Tirarla ahí un pozo o algo Porque no me vale para nada Voy a meter esto aquí La piedra siempre es bueno llevársela Pero esta la voy a dejar Porque es tontería llevarla conmigo encima Con esto voy a hacer un bloque Y lo rejunto A los otros de oro que tengo Y yo creo que voy a ir A Llevo antorchas de sobra Llevo espada Que Yo juraría No tenía yo Armadura de Buena Por ejemplo Por lo menos Mira Me pongo Esta Y dejo esta Que oye Algo más hará Cinco filetes Un pollo Aquí esto Aquí ni nada Aquí ni nada Voy a volver allá Me da un miedo Es que voy a llevar antorchas de sobra Porque creo que me había dejado algo No recuerdo muy bien ¿Me llevas porfa? ¿Me quieres llevar? Ay Dios No me quiere llevar No me quiere llevar ¿Me quieres llevar por favor? Hasta allí Bueno chicos Pues parece que ya funciona Parece que ya da vueltas Por lo menos No sé que le había pasado Se había cambiado la numeración En el otro lado Tenía que coger el creativo Y a ver que pasaba Porque no No iba Es más He entrado Funcionaba Y de repente Cuando salí Volví a entrar Se había quedado pillado otra vez No sé que leches pasa No sé si es que está mal el mod O que no está muy bien La actualización De esta versión Pero es que de repente Como que se desincronizan Ellos solos Y Y nada Da bastante por saco La verdad ¿Me traje piedra para subir? Sí Vale Vamos para abajo Porque yo creo que me había dejado Cosas por aquí Y Lo que no me mola De este sitio Es la poca iluminación Que tiene La verdad Es muy coñazo Por eso Porque como tiene Tierra de esta Perdón Piedra madre de esta Piedra de base Erranpeble Bueno A ver si no hay mucho bicho Es que aunque ilumine mucho Os digo que Es exactamente lo mismo Porque Se va a ver poco igual Es el coñazo de esto Tío Por eso no me mola a mí Venir aquí Porque no veis una mierda Yo tampoco ¿Esto qué es? Ahí hay resto Me interesa más bien poco Es que no veo una mierda Tío Con perdón Pero no veo una mierda Ahí hay un horno Lo acabo de ver ¿Y aquí? Parece que no hay nada Ah Un horno Cargón y flint Me lo llevo Pues allí había más de esto Esto me lo voy a llevar también Ya puestos Estoy escuchando zombies Y no sé ni dónde están Obviamente no los escucho O aquí hay más metal A tope A tope Aquí dentro Fijo que hay algo Es que por mucho que ilumine No veo una mierda Mira metal Bueno Bueno me lo voy a llevar No vale para mucho Es más bien porquería Tío que coñazo Voy a comer algo A ver yo sé que está hecho Para que vayas viendo las cosas A medida que vas andando Pero es que A la hora de subir un vídeo Es un coñazo No os lo digo en serio Ahora me encontraré aquí A Tupac ¿Por qué hay una Enchorcha de reston aquí? No sé Bueno Ilumino No hay nada ¿Esto ya lo cogí todo o qué? No, mira Aquí hay cosas No vale para nada Lo que estoy cogiendo Ya lo sé Esto es ¡Oh! Diamante El cubo me lo llevo Estaba escuchando golpes Lo siento Perdón Esto Uy Esto de aquí A ver qué dejo Esto me lo quiero llevar Pues dejo esto Y esto creo que El papel sí que me lo llevo Que me hace falta Eh Eh ¿Qué dejo? Un pico de piedra ¿No? Es que son picos de piedra Tampoco No, esto también Sí, me lo voy a dar por si acaso Dejo una espada de piedra Es que son cosas que Picos de piedra Espadas de piedra No creo que me sean muy útiles La verdad Estoy perdidísima ya Como no veo A ver aquí Nada interesante Aquí sí que ya había estado ¿Veis? De esto sí que ya me acuerdo Pero de aquellos No sé si se me escapo Escucho lava Esto me lo voy a llevar Porque nunca se sabe Lo útil que te puede llegar A ser la redstone ¿Me caerá lava encima? No tengo sitio, tío Fuera Para el carbón Sí que tengo Que no creáis Que ando yo muy Muy a tope Estoy debajo del agua Mirad en el minimapa Tenía que investigar Un poquito más La zona esta De De tierra esta chunga Lo que pasa es que Es un coñazo A la hora De caminar Es muy coñazo Porque va súper lento Venga Por Dios Que de carbón Dejo Paso de coger más ya Porque no creo que encuentre Dinamante Ese te lo dejo Que si no puedo subir Que aquí hay más, tío ¡Ay, por Dios! Y hay gravilla Esa gravilla me da todo el miedo Picarla, tío No sé qué puede pasar Bueno, nada Pero no arriesgo más Que ya voy de sobra Con esto Esto ya lo había cogido todo Efectivamente Pues no hay mucho bicho Ahora mismo aquí El primer día que vine Casi me da un algo Y ahora Está tranquilita la cosa Mejor Pero yo Para mí Que por aquí Me están quedando cosas Es que escucho zombies Pero no sé dónde pueden estar No tengo ni idea Joder, qué susto La planta esta, tú Vacío Ahí va Eso es carbón, ¿no? Carbón y carne de zombie ¿Y ahí arriba qué habrá? Ahí hay metal al que no llego Debería de subir ahí arriba A ver Hijo de fruta Venga, tío Y ahora me está esperando un arquero Y fuera ¿Aquí no hay nada? No me lo creo, tío En serio Me parece raro, tío Porque yo es Que no sé Me parece muy raro Que no haya nada aquí Buena esa, Sara ¿Y ahí arriba? Uy Ay, qué susto me has dado Chato Oye, vamos a llevarnos bien ¿Esto qué era? Ay, yo aquí Me vacié Ay, creo que le he liado Pardo aquí Llego en unas antorchas Aquí a ver si pasa algo Esto es de los Que no tengo sitio, tío Este pico fuera Que está usado Aquí no va a ser nada, ¿no? ¿Y si pico? ¿No vas a enseñar algo Aquí detrás? Porque como pone Power Ahí Pues dije Pues igual Había que hacer algo Y yo la he liado Sí, porque aquí hay un circuito De estos ricos, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya vine por aquí Seguramente arrample con cosas Y a saber que era lo que pasaba A Sa Ver Yo creo que ya voy servida de carbón Y de metal Paso de coger más A ver ¿Qué hay por aquí? Y si hay algo Uy, qué raro esto, ¿no? Está ¿What? ¿Aquí he estado yo? Me cago en su... Sí, ¿no? Efectivamente Pero esto no me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar No sé dónde Pero me lo voy a llevar Esto fuera Esto me lo llevo ¿Qué más puedo dejar? Mira, juntar este carbón Ah, que tú eres del malo Fuera Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, es que no junto las cosas Ordename Ahí Sí, señor Esto lo dejo Porque no lo quiero para nada, tío Y la espada de oro Me la voy a llevar Y dejo No sé Una pala Vale, aquí era donde estaba El portal Alend Alend Y había un portal Infierno Creo recordar Aquí diamante, tú Acaba de verlo Aquí diamante No me había dado cuenta De esto, tío Me da todo el miedo Escucho lava, eh Es que estoy escuchando lava, tío Me da Mal rollo, no Lo siguiente Esto de que cuando menos Te lo esperas Voy a cerrar aquí No por nada, eh Pero igual me viene alguien Por aquí Y me hace Trasca Y me llevo el diamante, tío Vamos que sí me lo llevo Uy No me había dado cuenta de esto Qué alegría, qué ilusión Qué me ha hecho En serio, eh Venga Suficiente He encontrado diamante A ver si no me caigo Por aquí parece que no hay nada Ahí va la hostia ¿Y esto? Oye, te voy a tapar Con tu permiso ¿Y esto, tío? A ver Es un portal ¿En serio? Qué movida, ¿no? Buah, pero este portal Aquí, en medio de un agujero O sea En la capa Menos 0000 De lentío Qué putada Este portal no me vale A mí para nada Pero para nada Me vale a mí esto Me voy para casa Tendré que hacer un portal Pero decentemente Decente Qué cabrones Ya podrían haber puesto Un portal de obsidiana Y no de estos de pega ¿Sabes? Que no puedo Ni llevar uno para otro lado Yo pensé que, joder Ya que te ponen Un portal así Por lo menos Que te lleve a un sitio Ocurrido ¡Ostras, nene! Diamond No me había dado cuenta Qué guay, ¿no? ¡Oh! Me voy para casa Cagando leche Seis de diamante He encontrado Vámonos Vámonos Por donde vinimos Yo por ahí No me voy a ningún lado Lo tengo clarísimo Es que no No me interesa para nada Espera, espera, espera Salida Esto sí que me interesa Hacerlo Por si acaso Por si acaso Me lleva a algún lado Mientras ese lado No sea la muerte Porque tarde Diez horas en subir Todo está perfecto Que parece Que vamos Por ese camino No, no, no Ya estoy arriba Ya estoy arriba Uf Y justo aquí Delante del portal ¡Ah! Magnífica labor Pues esta es la zona Que os digo Que yo que ¡Ostras! ¿Qué haces, tío? ¿Qué pasa con tu rollo? Aquí esperándome, tío Los porteros De las mazmorras ¡Qué susto me he llevado! Más malo Vale, voy a dejar el diamante Iba a explorar por aquí Un poco Por aquí enfrente Pero... Uf Esto lo dejo por aquí Esto también Así que sin... Ordenate Cómo me mola esto De ordenar así De verdad, eh Porque lo tienes todo Más o menos ahí En su sitio ¿Sabes? No sé Mola Esto también Por aquí Y la resto Qué susto esto La resto en esta Hola Aquí Esto aquí Ordenarse Por aquí Ah, y tengo más papel Para hacer más libros Pero eso lo tenía guardado aquí Opino Efectivamente Tengo que ir Me guste o no me guste Esto voy a dejar aquí No lo quiero para nada Y los cubos Estos también Mientras Me guste o no me guste Tengo que ir a A por calamares ¡Uy! Qué asco bichos, tío De verdad Me aburre esta serie Por los slimes, tío En serio De Saosong Vale, aquí había Una bajada de De flipa Yo había estado aquí ¿Verdad? Pero había entrado por aquí O algo así me suena O me lo estoy inventando Tiro para abajo Oye, tú Qué denato Eh, por donde vine Quiero volver a subir Porque yo no había estado aquí Me parece a mí Y si había estado No había tantos bichos Es que tengo muy mala memoria Como todos los sitios Me parecen iguales Joder, ahora un perro aquí Mirándome Sácate Yo no había estado No, aquí Esto no me suena de nada O sí Y vine a picar piedra Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga ¿Y esto? Venga, tío Muérete ¿Eh? ¿Pero viste esto? Aquí hay una entrada Dime que sí Hostia, nene Esto es de flipar Ah, claro que había estado Pero yo entré por el lado Y ya Yo decía yo Que me sonaba a mí esto ¿No? Sí, sí, joder Si ayer he puesto la piedra mía Pero aquí tiene que haber 50.000 respawns Porque mira la de bichos Que hay, tío Fui ahí en el almuerzo Uy, qué vaya Que me meto ni, vamos Ni queriendo Ni heart No me meto ya Nene que me mato La Sota de oros, tú Ahí va la leche Uy, está pa' aquí, tío Está pa' aquí Qué miedo de isla, ¿no? ¿Oro? ¡Oro! He encontrado oro Y sube Eso es A ver qué me pasa picando este oro ¿Para qué quiero el oro? Para nada Pero bueno, es oro Y siempre que ves oro Te hace ilusión, ¿no? Pues eso Es oro ¿Para qué vale el oro? Pues para tener Armas de mierda Y armaduras de mierda Te voy a matar Porque te necesito Te necesito Uy, aquí hay como muchas bajadas Así para lo profundo Para lo profundo Tú paso de ti Que no me das cuero De madera voy sobradísima Me hacen falta Más vacas Pero Pero paso O sea, paso Oye ¿Os habéis dado cuenta Que llevo toda la puñetera serie Buscando un calamar Y no he encontrado Un puñetero calamar En toda la isla? Y está rodeada de agua ¿Sabes? Que no es que digas Tú tengo que ir a la costa A buscar agua No Es que Vivo en una puñetera isla Y no encuentro calamares gigantes Para la isla Estás grande de narices También Otra vaca A lo mejor es porque El agua está muy frío No les mola Los calamares Vuelas de slime aquí Pero es que Quiero un calamar Como me mola esto, tío Epa Vale Esta isla Por debajo Está toda hueca Y llena de cabronadas Básicamente Y esta por aquí La verdad es que Nunca he investigado Por aquí siempre he escuchado Zombies yo Creo que era por esta zona Quiero recordar que sí Tengo que hacer más Venga, tío Más teletransportadores Tengo que ir A otras islas Para Pero es más Creo que voy a hacer Oye, 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 oye Una zona ¿No? Para tener todos los Teleportes Todos los Teleportes Estos Con Con su nombre Su cartelito Este teleporto Te lleva a tal sitio Y así Mira Esto me lo voy a llevar Que lo necesito Perfecto Ah, y lo que tengo que hacer Es una casa Para la O una casa O un ala norte O un ala sur O un ala este O este ¿Por qué no puedo ahora? Para Para la zona Para la zona De encantamientos Y esas cosas Que eso sí Que lo necesito No es una gran habitación Pero Para ir tirando ¿No? Como diría el otro Yo creo que Un, dos, tres Un, dos, tres Sí, sí, sí Esto me llega de sobra Para la Para la zona de encantamientos Voy a quitar esta tierra Para que tampoco diga muy feo Y esto Esto me vale A mí de sobrísima Vamos Miércoles Ahora tengo que esperar Eso sí A que crezca el bambú Que está ahí Está la cosa Se lo toma con calma Se lo toma con calma El señor del bambú Y aquí debería poner Una puertita o algo Una ¿Por qué hay tierra ahí? No la he quitado Una Yo estoy a papostear Eso es lo que me pasa Que estoy tonta Perdida Dios mío Aquí voy a poner Maderita ¿No? Me bajé madera Me la pongo Tampoco Aquí el suelo La piedra es muy fría Y luego No hay nada Como Como una gripe Venga Dejad que tontería Ya, hombre Mira, carbón ¿En serio Se la atrasa Para coger el carbón? Sí, bueno Yo sí, yo sí Ala La obsidiana Me la llevo luego Cuando tenga un pico De diamante Que debería de hacerme ya Ay, qué bonito Todo Y ahora me voy a hacer Una puerta Voy a bajar Estas cosas Para aquí y para abajo Esto me lo bajo ¿Y mis estanterías? Mi estantería Tengo una Y gracias, Sara Voy a ir haciéndolas Mientras 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 espero Que crezca el bambú Y tal y cual Esto Debería de ponerlo Aquí Me cago en Ya he liado Ya he perdido Toda la madera Que tenía antes Me cago en 10 Porque lo que quería poner Era esto Bueno, pues nada Me faltan libros Me faltan muchas cosas Voy a coger unas escaleras Que tenía por ahí arriba Para ponerlas aquí Así que nada, chicos Voy a ir acentando esto un poco Y nos vemos en la próxima Hasta luego